Hola mis hermosos bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy estoy muy feliz, muy muy feliz porque voy a estar haciendo un video y es un video en colaboración. Tengo años que no hacía una colaboración, por motivos personales no había querido hacer una y bueno, mi amiga Crecias que es del canal Mundo Reborn y Juguetes me invitó a hacer una colaboración y pues decidí hacerla. Así que muchas gracias amiga por haberme invitado y bueno, sin más ni más, vamos a empezar con el video. Sí grabé un poquito cuando fui de compras, así que les estaré dejando ese footage y pues estuvo muy divertido, encontré cosas muy lindas y ya empecemos. Y ya está, vean que bonita se ve, este es su outfit del día, le puse este vestidito que precisamente lo compré en Goodball, si no me equivoco, hace unos días, ustedes vieron de hecho cuando lo compré, se los mostré, así que pues vean, ahí vean, no le puse zapatitos a sus calcetas y pues trae un Wednesday abajo porque este es como tipo de tirantes, entonces trae un Wednesday aquí. Pero sí, vámonosle. Les voy a compartir de lo que trata la colaboración y como les comenté antes, este video es en colaboración con mi amiga Gracia Scales del canal Mundo Reborn y Juguetes. De lo que trata la colaboración es que debíamos ir a Goodwill y comprarle una ropita a nuestros bebés reborn, ya ven que había dicho que no iba a comprar, bueno, pues gracias a esta colaboración fui. La verdad me divertí mucho, encontré cosas muy lindas, así que bueno, ahorita les voy a estar mostrando todo lo que compré y las etiquetas ya se las quité porque pues necesitaban medirle, esa es parte de la colaboración, es medirle alguna de la ropita a la bebecita. Así que les voy a mostrar al final del video como quiera grabé para que vean que sí realmente lo compré ahí. Ahora sí vamos con la parte más divertida que es mostrarles todo lo que compré. Ya quiero ver qué compró mi amiga Gracia de Reborns y Juguetes, espero que haya encontrado cosas súper lindas. Y vean Lailani, qué bonita, me encanta cómo ve su cabecita, vean. ¡Hola! Pero bueno, vamos a empezar. Y de hecho, corrí con suerte porque algunas de las cosas que compré o la mayoría de las cosas tenían jueguito, o sea, que encontré la blusa y luego encontré el short y así diferentes sets. No tenían las cosas juntas como sets, sino que yo buscando y buscando y buscando encontré el pantalón o el short y luego después encontré la blusa y así al revés. Entonces logré traer algunos trajecitos y creo que están bien lindos y pues bueno. Bueno, el primero es este. Este realmente creo que no era un trajecito, pero yo me gustó y lo traje. Vean, este es de la marca de Gerber de 0 a 3 meses y casi es ropa de verano, así de porque acá verano, primavera, es más lo que el estado de tiempo. Acá no hace mucho frío, entonces casi la mayoría de la ropa que compré es como que veraneada, ropa de calor. Y vean, me encontré este. Vean qué bonito, es un wensi y tiene unos pajaritos. Me encantó porque tiene unos pajaritos, tiene la mamá pajarita y el bebé pajarito. Y bueno, eso sí. Es un wensi normal, pero lo que me encantó fue la imagen esta. So, ese. Y encontré este shortcito, vean, es como un tipo shortcito así esponjadito y ese es de 3 meses. Y lo mejor es que sí tiene elástico acá, pero como lo mismo que es de 3 meses, está un poquito grande, entonces no le va a dañar su vinilo de sus piernitas. Pero sí. Y este me gustó para combinarlo con este. Vean qué bonito. Super cute. Así le va a quedar. So, ese. Y también encontré este trajecito que esta blusita la vi y desde que la vi me fascinó. Y esta es de bebé recién nacido. So, esta está súper chiquita, pero yo creo que sí le va a quedar porque les digo, es como que de la talla de esa. Y vean, esta me gustó. Parece como de Fourth of July, pero en realidad se puede usar pues en cualquier temporada. Esta es así como que de la bandera de Estados Unidos. O sea, tiene líneas acá, tiene estrellitas acá. Está muy, muy bonita. Y esta es de la marca también de Carter's. Este es de Just One You by Carter's. Y es de recién nacido. Esta es esta. Esta es súper linda. Esta flojita de acá abajo. Y después encontré el short. De hecho, ya me iba y me regresé porque había una cosa que iba a traer que a fin de cuentas decidí no traérmela. Entonces dije, no, pues, no, no me lo llevo. Y estuve buscando otro que resulta que fue este. Andaba buscando algo para comprar, para hacerlo peor con esta. Y encontré este. Y yo dije yo, ay, mira este. Creo que le combina. Y sí, efectivamente es el set. Entonces tuve la mucha suerte. Y vean, es de la misma marca, de la misma talla. Y este trae así como un este, como unas onditas acá atrás. Este se le va a ver súper lindo. Y el siguiente es este. Que vean, es una chamarrita. Andaba que quería una chamarrita para ella. Y corrí con la suerte de encontrar esta que es de así por así. Es un este, como un hoodie. Vean qué bonita. Y esta igual es de Newborn, de recién nacido. So, esta está perfecta. Esta me súper encantó. Encontré esta. E igual, buscando, resulta que encontré el pantaloncito. Y también es el set, pero yo tampoco no sabía que era set. Les digo también, dio la casualidad que agarré esta. Y después en lo que estaba buscando encontré el pantalón, que lo vendían separado. E igual, este es de tres meses, pero sí le queda largo. Ya creo que sí le va a quedar largo. Pues igual lo puedo cortar de aquí y le coso, entonces pues ya le va a quedar bien. Y ya tiene un set para el invierno. Y bueno, es este, que es esta blusita. Que esta me encantó. Vean, trae catarinas y trae este, una B y trae como sacatito. Es una blusita. Y es de este tipo también, así sin manguita, pero pues igual. Como a ella le pongo esto, pues igual no se le va a ver, entonces no hay problema. Pero sí, es esta. Y vean qué bonita. Esta es como para la, para spring, está perfecto para el primavera. Y esta es de cero a tres meses y es de la marca Vitamins Baby, que esa marca yo la verdad no la conocía. Pero pues es esa marca, está bien bonita. Vean, es así. Y estuve buscando y buscando y buscando hasta encontrar un shortcito que le combinara. Y encontré este. Vean qué bonito. Aunque este es de doce meses. Este está súper enorme. Este sí lo voy a tener que agarrar de aquí. De aquí de los lados. Pero me gustó tanto como, como se ve, que dije no importa, qué bonita combinación para ir al parque. Creo que va a estar perfecto. Y también agarré este shortcito. Que este shortcito lo agarré originalmente con esta blusa. Cuando encontré esta blusa, encontré ese short, dije yo, ay, este está perfecto, este le combina. Pero después decidí, después que les digo, me regresé y encontré este, pues dije que mejor que encontré ese. Pero igual este se lo puedo combinar con esta. Y vean, está bien bonito. Este shortcito está súper lindo. Es muy parecido a este, de hecho. Pero es en otros tonos. Este es pues rosa con verde y rosita y así. Con los salmón. Y este es más este como rojo, blanco y azul. E igual este es de recién nacido. Vean, este sí es de recién nacido. Y es de la marca Koala Kids. Este está como que, yo lo veo casi del mismo tamaño. Pero si se fijan, este nada más le sobra un poquito de acá. Entonces son casi del mismo tamaño. Se fijan. Pero bueno, no sé. Y este me gustó igual para combinarlo con esta blusita. Como les digo, originalmente yo lo había agarrado para esta blusita. Me gusta esa combinación. Hasta que después encontré pues este, que es realmente el de esa. Pero pues lo puedo combinar, esta blusita lo puedo usar con los dos. O este lo puedo usar con otra blusita, con una blusita blanca, con cualquier otra blusita. Creo que se va a ver súper lindo. Y pues me gustó. Vean, trae como, aquí como este, como ruffles. Acá de este lado trae unos moñitos. De las piernitas es como que cerradito también. Y trae elástico. Que igual está grande de aquí. También es lo que me gusta porque les digo, no le va a lastimar su vinilo en las piernas de la Elani. Pero está muy lindo. Encontré este que es de 0 a 3 meses y es de la marca de Rene Roof. No sé cómo se pronuncia esta palabra, Roof o Rofi. Pero, sí, es este. Y bueno, este es el de la marca de acá. Pero, sí, vean, es como un color este, como, como color salmón. Color salmón majito. Y vean la gatita tan preciosa que trae. Es como tejida y está como dormidita. Entonces de puros puntitos. Está bien bonito este. Y este es abierto de sus piecitos. Entonces, bueno, eso me gusta porque, para que pues se vean sus piecitos. Porque me gusta como se le ven sus piecitos. Ahí te habrá con calcetines. Pero sus piecitos están tan bonitos. Entonces, bueno, le puedo poner esta o con calcetines o sin calcetines. Pero está súper linda esta pijamita. Y esta la puedo usar como pijamita o para llevarla cuando vaya a la tienda. Y que esté fresco, pues le puedo poner esta. ¿Por qué no, verdad? Yo digo, yo he visto bebés que andan en la calle con estos. Probablemente la compré pensando en usarla como pijamita. Bueno, ahora vamos con la última pieza de ropa que compré. No sé cuántas piezas haya comprado mi amiga Crazy. Vayan al canal y luego vengan y díganme cuántas piezas compró. Se los dejo de tarea. Vayan a su canal. No olviden visitar su canal. Y díganme cuántas piezas de ropa compró. Y bueno, vean esto. Este es de tres meses. Este es el que les digo que está un poquito muy grande. Bueno, yo lo veo como grande. No sé si le vaya a quedar, pero igual me gustó tanto que dije, igual me lo llevo, que le quede flojito. Porque este no es de 0 a 3, este es solamente de tres meses. Pero está bien bonito, vean. Es como, no sé, es como un tipo de chorcito. No sé cómo se le llama esto. Realmente no sé cómo se le llama. Pero me encanta, vean. Trae un ratoncito con un cupcake. Y bueno, este cierra de aquí para que quede como si fuera tipo short. Entonces les digo, no sé si le vaya a quedar bien o no. Tendremos que medírselo y averiguar. Pero me gustó tanto que dije, no importa que se vea grande. Lo voy a llevar porque está bien bonito. Y voy a traer unos moñitos acá. No sé, me gustó muchísimo. Creo que se le va a ver lindo. Está súper lindo. Y sí, esa fue la última pieza de ropa que le conseguí a Leilani. Porque ahora les voy a estar mostrando las dos piezas de cobijitas que compré. Y bueno, la primera es esta pieza. Está súper suavecita. Y vean, es de puntitos. Y esta lo que me gustó es que no es muy grande. Sí recordarán cuando fui a... Cuando llevé a Leilani y a mi Reborn Blue, mi cerdito Blue. Los llevé al parque. Y ese día llevé una cobija color menta. Está un poquito grande. Me gusta mucho. No, o sea, no me molestó el tamaño ni nada. Pero siento que esta está más chiquita. Entonces, creo que para algo así, pues esta va a estar perfecta. Porque está más chiquita. Vean, esta abre nada más así. O sea, así. El cuadrado. Y esta es de la marca Little Beginnings. Que no tengo idea de esa marca. Muchas de estas marcas yo la verdad no las conozco. Porque pues, no tengo bebés en casa. Más que ellos. Pero está bien bonito. Vean. Y está súper suavecita. Entonces, esta me sirve para Blue. También para Leilani. ¿Por qué no? Pues es una cobijita. No pasa nada. Pero en sí, esta la compré pensando en Blue. Y lo último que compré fue esto. Que esto viene siendo un crib liner. Como verán. Esta cosa es de las que se le ponen a las cunas. Todo alrededor. Y vean, de este lado trae corazones. Y de este lado trae como círculos. Bueno, también con corazones dentro. Pero este lado es como que de, vean. De colores y así. Otro para que vean. De muchos colores. Trae círculos con corazones. Círculos así. Y bueno, del otro lado, como les digo. Trae nada más. Corazones. Este lo compré. Porque tengo pensado hacerle una cuna a Leilani. Es un DIY que tengo pensado hacer. Entonces, bueno. Por eso quería uno de estos. Y lo encontré. Y pues dije yo. ¿Por qué no? Y ahora me lo di una vez. Es rosa. Está perfecto. Bien famoso. Y aparte estaba en dos dólares. Entonces, por eso fue que me compré esta cosa. Pero les digo. No es para ponerle una cuna. Sino para hacer una cuna. Así que si quieren ver eso en video. Déjenme saber en los comentarios. Y si no, pues igual luego se los muestro. Ya que la haya hecho. No pasa nada. Pero sí. Esas fueron las cosas que encontré. El día de hoy. Déjenme saber. ¿Qué les pareció el video? Leilani está feliz con toda su ropita nueva. Ahora vamos a estarle midiendo alguna de la ropita. Y no olviden visitar el canal de Gracie. Mundo Reborns y Juguetes. La verdad es un canal muy bonito. Es un canal de Reborns. Su bebé Reborn, Daniela, es preciosa. Y pues así en sí ella tiene otros bebés Reborns muy bonitos. Pero sí, si quieren conocerlos. Y si quieren ver el video de ella en colaboración conmigo. Vayan a visitar su canal. Y pues, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Los quiero mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Nos quedamos con Leilani modelando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!